Cuba Información El periodista argentino Ricardo Massetti decía que se debe ser objetivo pero no se puede ser imparcial en periodismo. Ricardo Massetti fue uno de los fundadores de la agencia cubana de noticias Prensa Latina y fue su primer director. La agencia cubana Prensa Latina ha cumplido precisamente esta semana hace unos días 55 años un proyecto informativo no solamente cubano sino latinoamericano de principio de los años 60 impulsado por el propio Che Guevara, por Fidel Castro e indudablemente por la revolución cubana. Una de sus primeras noticias era precisamente la información sobre la invasión o el intento de invasión por Playa Girón. Gracias a Prensa Latina mucha gente en el mundo se enteró de este intento de invasión y realmente de la derrota del imperialismo norteamericano en Cuba. Hoy en este mundo globalizado la información sigue estando en manos de 3, 4, 5 grandes agencias internacionales, es decir, el escenario sigue siendo bien parecido, incluso peor que a principios de los años 60. Y ahí Prensa Latina junto con otras agencias de países del llamado Tercer Mundo cumplen un papel, diríamos, de contención de este monopolio informativo. Bueno, pues estamos celebrando con nuestros compañeros y compañeras de Prensa Latina, a quienes enviamos desde estas tierras europeas un cálido saludo de este modesto equipo de Cuma Información. Estamos celebrando estos 55 años de Prensa Latina. Bueno, Lázaro. Bueno, Prensa Latina surgió en un momento histórico determinante en la historia latinoamericana y caribeña. Hay que decir que gracias a Prensa Latina en julio de 1961, si mal no recuerdo, el mundo pudo conocer de la aplastante derrota de fuerzas mercenarias suministradas, organizadas y apoyadas por Estados Unidos en Playa Girón. Es decir, la primera gran derrota del imperialismo yanque en América Latina se difundió y se dio a conocer por Prensa Latina. Si no, vaya a saber el tiempo que hubiese estado ocultado, minimizado este hecho trascendental para la historia de nuestros pueblos. Y Prensa Latina, como bien has dicho, 55 años después, sigue buscando la mejor información y que tenga que ver esta información con las realidades de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Que esta información esté en sintonía con la idiosincrasia, con la forma de vida de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Y teniendo en cuenta que la gran mayoría de la información que circula en los países de América Latina y el Caribe son informaciones que tienen como centros de producción, digamos, Estados Unidos y los países europeos. Una cosa que contradice. Primero, lo que eso puede llevar lleva a la manipulación, a la tergiversación y desde luego a siempre ir a favor de estos grandes oligopolios mediáticos que defienden intereses hegemónicos, económicos, de clase, que no tienen nada que ver o muy poco que ver con la realidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños. ¿Se va? Sí, realmente la prensa latina hay que también hay que ubicarla en que fue una de las ideas más geniales de Fidel Castro. O sea, hay que ubicarla en ese pensamiento ideológico alternativo que surge la necesidad, como decía el compañero, en un momento histórico en los países latinoamericanos. Porque en primer lugar es una prensa que refleja desde el punto de la historia la realidad y la idiosincrasia de los países latinoamericanos y no desde el punto de vista mercantil. Ella ha dado la voz de los campesinos, la voz del trabajador, del intelectual, de toda la sociedad en sí y no solamente de América Latina o de Cuba, sino casi de todos los países del mundo. Esto ha hecho reflejar y hacer a ver al mundo unas realidades que eran dominadas absolutamente por los medios más reaccionados, sobre todo contra América Latina. Ivana. Sí, bueno, como has comentado, somos objetivos pero no imparciales, que decía Massetti. Yo creo que eso demuestra un compromiso mucho mayor con lo que es informar y da una capacidad a la propia lectora o a la propia persona que ve esa información. El saber de que cuando recurro a una fuente de información no me quieren vender un discurso como si fuera neutral, como si fuera una verdad a la que yo te lo digo y ya está. Punto. No es eso, es una cosa de yo mismo te contextualizo desde mi punto de vista, estoy tomando partida de lo que te estoy diciendo y yo creo que eso, por ejemplo, lo vemos cada día. Por ejemplo, es muy llamativo en la propia terminología. Hemos visto muchas veces como no es lo mismo hablar de dirigente que de dictador, de sistema que régimen y eso se ve muy claramente en los medios de comunicación. Pero cambian en favor de los intereses el propio lenguaje que se utiliza y eso se presenta como una verdad inamovible. Y bueno, si nos basamos en un tipo de prensa como el que se suele hacer desde los grandes medios de comunicación, donde lo que prima es el titular o donde se hace un informativo que está hecho para que se mire mientras se cena, donde a continuación de un gran conflicto se está dando cuál es una noticia totalmente banal, todo el contexto de lo que es informar se banaliza. Y yo creo que en ese sentido, Prensa Latina ha intentado mostrar otra manera, diferente. Prensa Latina finalmente, como otros proyectos nacidos de países del sur, es una de las respuestas o una de las consecuencias, digamos, puestas en práctica de las recomendaciones del famoso informe McBride, que en el año 1980 se presentó y se aprobó en la UNESCO, pero que curiosamente supuso o desencadenó que grandes potencias como Estados Unidos, en aquel momento gobernado por Ronald Reagan y Reino Unido gobernado por Margaret Thatcher, se fueran de la UNESCO, junto con Singapur, un tercer estado satélite de los dos anteriores. Es decir, que la UNESCO perdiera prácticamente la mitad de su financiamiento. El informe McBride lo que decía es que había que acabar precisamente con los monopolios informativos, que había que dar muchísimo más protagonismo a la información procedente de los países del sur, que había que crear agencias de noticias en los países del sur, como Prensa Latina, que había que potenciar los medios comunitarios de las comunidades, de las universidades. Es decir, todo aquello que atenta de alguna manera contra las leyes del mercado, entre comillas, en el campo de la información y la comunicación. Bueno, pues nos quedamos con que Prensa Latina, con estos 55 años, merece realmente un aplauso por la constancia de este proyecto, porque es un proyecto de la Revolución Cubana y es un proyecto de los sectores progresistas de América Latina, que indudablemente, como todos los proyectos, necesita nuevos impulsos y renovación y mejoras, pero que sigue siendo o sigue llevando el mensaje, el mensaje no solamente de Cuba, sino también el mensaje de la democratización de la información. Hay que decir que nació el 16 de junio de 1959 y que tuvo como máximos impulsores al líder histórico de la Revolución Cubana, al compañero Fidel, al comandante heroico, el guerrillero heroico Ernesto Che Guevara, y el primer director, como tú señalabas, José Ricardo Marcetti, un argentino asesinado, un extraordinario revolucionario amigo de Cuba. Y bueno, hay que decir que Prensa Latina ha logrado, con un alto nivel de profesionalidad, con editores, redactores, camarógrafos, ingenieros, lograr insertarse en el mundo, digamos, competitivo de otros de los medios actuales, de información internacional. Y que Prensa Latina tiene hoy la misma tarea, posiblemente una tarea mayor que la que tuvo en sus orígenes. Y es la misma, es luchar contra la desinformación, contra la manipulación y por la verdad informativa, y que tenga que ver esta verdad informativa con la dignidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños, con la lucha de los pueblos latinoamericanos y caribeños, por su emancipación, por su independencia y soberanía.